Hola, Señora de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libres al Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se pasaba por el templo en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían, o más que concretamente los judíos, los fariseos o los de la casa sacerdotal, hasta cuándo vas a tenernos en vilo. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Hacer una pregunta con trampa, como siempre, todas las preguntas que le hacían Jesús eran con trampa, por parte de esta gente. Jesús le respondió, ya lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo y el Padre somos uno. Cuando entendemos la realidad de esa vida que hablábamos antes, trinitaria, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo lógico es que nos lleve a la conclusión de pedirle al Señor que también en nuestra oración sepamos tratar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A veces no se nos ocurre a quién estamos hablando con Dios, pero ya cuando concretamos cosas, ya entonces ya sabemos a quién nos estamos dirigiendo, porque son tres personas. Son tres personas. Y no es lo mismo pedir una cosa a la madre o al Padre o a un hermano mayor o lo que sea. Pues no es lo mismo. Por lo mismo en nuestra oración, cuando hablamos con el Señor, conviene también saber a quién nos dirigimos. Te digo esto porque cuando uno va entrando en caminos de oración, pues es bueno que vaya especificando lo que pide y a quién se lo pide y cómo se lo pide. Y eso también nos ayuda a nosotros porque somos reflejo de la Trinidad. Somos reflejo de la Trinidad. Imagen y semejanza de Dios, pues Dios es trino, con lo cual somos imagen y semejanza de Dios. No quiero dar una clase de teología ahora mismo porque se puede quedar dormido todo el mundo, incluso el mismo predicador, ¿no? Pero bueno, San Agustín cuando se dedica a intentar comprender a la Trinidad hace eso que estoy diciendo. Acude al hombre y dice el hombre está hecho de imagen y semejanza de Dios. ¿Cuáles son las potencias del hombre? Inteligencia y voluntad. Por tanto, a través de la inteligencia llego, pues Padre e Hijo y a través de la voluntad llego al Espíritu Santo. Y efectivamente lo que hace. De ese modo tan sencillo que te lo estoy explicando yo, pero más profundo. Pues así nosotros también en la oración. En la oración, cuando le pedimos al Señor, Señor, enséñame a amar de verdad, pues lo estamos pidiendo al Espíritu Santo, que es el amor. Cuando le pedimos a Jesús, Jesús, ayúdame a decidir por dónde escoger, por este camino, por este otro, tal. Y al Padre le decimos, mira, pues no me dejes. Abba, Padre, no me dejes. Apóyame, sosténme, ayúdame. Y es bueno que lo hagamos, porque así también vamos nosotros metiéndonos dentro de Dios, metiéndonos en la Trinidad. Yo y el Padre somos uno, dice Jesús. Cuando Jesús está, digamos, en la vida pública, ya decía el otro día que lo más seguro es que San José ya hubiera fallecido, ¿no? Cuando hablaba de ese cuadro de San José, de la muerte de San José, que está en esa casa en Villaviciosa, en los Rosales. Pero José le enseñaría muchas cosas a Jesús, igual que María. Y él tomaría muchas modos de hablar, de hablar humano de José. No olvides que Jesús va creciendo en edad, en sabiduría y en gracia. Por lo tanto, Jesús va creciendo y va aprendiendo y aprendería cosas de José. Lo digo porque también nosotros aprendemos de, hemos aprendido de nuestros padres, del trato, de cómo nos trataban, de cómo, no sé, las aficiones que tenían ellos, modo de hablar, modo de decir. Alguien de, uno de ustedes, o de vosotros, siempre me sale de ustedes, uno de vosotros, el otro día me hablaba de un modo peculiar de hablar de su lugar de origen, ¿no? Que yo no conocía, no sabía. Y eso que alguna vez pasé por esa tierra, pero no sabía. Me llamó la atención bueno, él lo aprendería de su casa, de modo de hablar en su casa, con su padre, con su madre, con sus hermanos, pues, o en el campo, digo, en el campo, en el colegio, que fuera. Pero sí, es un modo de hablar que vamos aprendiendo. Nosotros hemos de, transformar, digamos, en nuestra vida el modo de hablar de Dios, el modo de transmitir las cosas a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Explicarle. Voy a poner un ejemplo. Pues, yo estaba en un colegio en Galicia, que, bueno, fui cambiando, como estuve bastantes años, fui cambiando de, fui cambiando de cursos. En principio estaba con los chicos que llegaban al colegio nuevo para hacer la formación profesional básica, pero después ya, en un momento, cambié también a primera comunión. También estuve con algunos cursos de primaria, mayorcitos, y una vez me dijo un profesor, oiga, hable con este chico porque no quiere besar el padre nuestro. me quedé sorprendido. Y entonces, efectivamente, pues, cogía el chaval, el chaval no comprendía por qué ella le llamaba yo, tampoco se extrañó, a decir. Y estuvimos charlando tranquilamente, a la vista de todos, y le dije, tal, no es cuanto, tal, le fueis ondeando un poco, ¿no? Hasta que me di cuenta de que él me hablaba con mucho cariño del amigo de su madre, pero no de su padre. Se ve que el padre se había abandonado a lo que fuera y con quien vivía su madre era con su amigo. Y entonces, quien trataba con cariño era al amigo de su madre, que era el que se preocupaba de él o que le trataba con eso, hubo un efecto, o sea. Pues, claro, entonces, como no veía bien a su padre, porque su padre les había dejado lo que fuese, pues le costaba rezar el padre nuestro, es lógico, es lógico, no había aprendido la paternidad de su padre, por tanto, al dirigirse a Dios, no entendía la paternidad. Pues, esto mismo lo podemos aplicar en positivo a nuestras vidas. Jesús nos ha mostrado al Padre, Jesús nos ha mostrado el camino y también nos ha hablado del Espíritu Santo, por lo tanto, podemos tratarles también nosotros a ellos. A la vez, a la vez, también, hemos aprendido de la Virgen, bueno, de Jesús, lo que hizo que María, su madre, fuese tan especial, ¿no? La Virgen Santísima también nos enseñó a tratar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque ella es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. y ella concibió por la gracia del Espíritu Santo, por eso, de esposa de Dios Espíritu Santo. Cuando Jesús le dicen, oye, que tu madre y tus hermanos están ahí fuera, él dice, ¿quiénes son mis hermanos? El que cumple la voluntad del Padre. Bien, adentro los pechos, el bien que te llevó y los pechos que te alimentaron. Bien, adentro el que cumple la palabra, el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Está pilopeando a su madre, porque la Virgen Santísima era esa cumplidora del querer de Dios. Estaba abierto, la Virgen engendró, lo dice San Bernardo, creo recordar, la Virgen engendró antes por la fe al Hijo que en el cuerpo, porque ella quería cumplir la voluntad de Dios, ella quería lo que quería Dios. Vamos nosotros a pedirle también a la Virgen que nos enseñe a humanizar, si quieres, a ser muy humanos, ya que ella le dio el cuerpo y el alma, más a Dios, pero en el cuerpo, a Jesús, también que la Virgen nos enseñe a tratar a Dios de un modo muy humano, muy humano. No sé si tú llegarás al nivel místico, pero a lo mejor sí, a lo mejor un día te vemos entrar en la iglesia, te sientas en el banco y empieza a elevarte, no sé, tenemos que agarrarte con unas cuerdas para que no te, no subas hacia arriba, pero me acabo de acordar que me amostraba yo por Jaén en Campovento en Cazorla, en la Sierra de Cazorla y una vez que fui a Campovento ese estaban los sabores allí haciendo el gambero como siempre, jugando, hace muchos años de esto, y entonces me mostraron la ardilla que habían cazado, ¿quieres ver la ardilla? Digo, sí, sí, entonces uno agarró una cuerda que estaba al lado del árbol y tirado de la cuerda y la ardilla se bajó del árbol a la pastilla, claro, porque la habían agarrado con la cuerda y entonces la ardilla se pegó una torta en el suelo más o menos rápida, porque los, bueno, no pasó de ahí, es decir, que jugaban con la ardilla y la tenían más o menos sujeta, ¿no? Pues, pedirle a la Virgen que nos ayude también a nosotros a bajar a la tierra y a tratar a Dios con esa cercanía, con esa cercanía, esa cercanía que le da a la Virgen estar pendiente de las cosas de Jesús, cosas humanas, o pendiente de las cosas de los apóstoles, o pendiente de las cosas de la boda de Caná, por ejemplo, que gracias a ese estar pendiente porque no tienen vino, pues consigue que su hijo haga el primer milagro. Y ella también nos enseña a vivir de ese modo tan cerca de Jesús en lo de cada día y a preocuparse cuando pierde a Jesús. Jesús le ha bajado después y le dice, oye, ¿por qué te estás preocupado? ¿No sabéis que yo debo estar en las cosas de mi padre? Pero la Virgen estaba preocupada, lógicamente, había perdido a Jesús, un adolescente de 12 años, que, hombre, ya para aquella época ya era mayorcito, ¿no? Pero, bueno, lo había perdido. La Virgen se preocupa, ¿cuántas veces nosotros perdemos a Jesús? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, bueno, si lo perdemos no pasa nada, ¿no? No, no, como la Virgen, buscarle, buscarle e incluso de decirle al Señor, Señor, que te hemos perdido. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo te escondes? Pues, la Virgen también nos enseña ese modo de encontrar a Jesús. Ella también nos enseña a, pues, a vivir de fe. Vivir de fe cuando las cosas materiales no se entienden. Desde luego no se entiende que tenga que huir a Egipto o, en primer lugar, que el niño nazca en una cueva, en una gruta, después de pasar un montón de penalidades para llegar hasta Belén. La Virgen, pues, podría no entender por qué tienen que huir de noche a Egipto, ¿no? Que, como sabemos, no era un camino fácil. Quiera empezar de nuevo porque José llevaría lo mínimo, por tanto, empezaría en Egipto con lo mínimo. Me acuerdo que en Egipto seguro que había que había otros judíos que sí que lo sabía y seguro que había una comunidad judía que le podía más o menos entender en el idioma, pero, pero que tampoco les iba a poner casa casa y piscina, ¿no? Es decir, bueno, evidentemente, pues, ellos tendrían que trabajar con lo que pudieran y la Virgen, pues, eso le costaría entenderlo, ¿no? Pero vivía de fe, creía lo que Dios le decía y no digamos nada, toda la vida oculta, toda la vida oculta, yo, yo no sé, pero tú, pero a mí me cuesta todavía seguir entendiendo por qué Jesús perdió el tiempo tantos años en Nazaret porque, entre comillas, perdió el tiempo ¿qué hacía? La vida de un niño normal y corriente y eso también nos puede ayudar a nosotros porque la Virgen también lo vería cuando nos da la impresión de que Jesús pierde el tiempo pierde el tiempo de decir ¿por qué no aprovechas esta oportunidad para cambiar el mundo? ¿por qué no permite que esta persona cambie o haga esto o esto otro? ¿por qué espera? ¿por qué tiene paciencia? ¿por qué deja que el tiempo vaya pasando y no resuelve todo de un plumazo? ¿por qué no hace eso que yo quiero hacer? Que veo que es lo mejor y nos entra la impaciencia pues eso mismo también podía pensar la Virgen pues en cambio ella sabía más lo que Dios sabía y si Dios sabe más pues yo lo que Dios quiera lo que Dios piense y no digamos ya cuando llegue el momento de la cruz a mí la serie está de Showsen a la vez que me gusta mucho verla pero también cada temporada que va pasando me va entrando una especie como de de angustia porque veo que cada vez hay más gente que se va se va organizando para atacar a Jesús y que además son gente poderosa y claro yo ya sé el final pero me duele ver como se va poco a poco fraguando la si quieres el plan para acabar con Jesús y me duele pensar lo que va a ocurrir por eso me cuesta cada vez más cada temporada más me cuesta más verlo pues pues la Virgen lo vería también ella sabía que Jesús estaba predicando pero también le llevaba la noticia de cómo pues en el tal incluso lo vio en la sinagoga de Nazaret cuando intentaron despeñarlos despeñarlo por aquel barranco ella también se angustiaría ella también sufriría pero confiaba en Dios y no digamos ya cuando llega el momento de la pasión y muerte pero ella confiaba en Dios ella confiaba en Dios y nosotros aprendemos de nuestra Madre Santa María aprendemos de nuestra Madre Santa María a confiar en Dios a tratar a Dios con esa cercanía ese modo humano 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 porque la Virgen le trataba como un hijo que confianza va a tener esa Madre que el Señor nos entregó en la cruz el Espíritu Santo estaba actuando a través de María en el alma de Jesús sabemos que pocas semanas antes de empezar la vida pública el Señor fue conducido al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo sus palabras acerca de su hora quizá querían expresar que el Espíritu Santo no le había manifestado digo el milagro de Caná no le había manifestado aún el momento de mostrar públicamente su poder y ahora en medio de una fiesta de bodas su madre le pide que hace haga un milagro no ha llegado mi hora mujer no ha llegado mi hora pero en cambio la Virgen insiste y puede ser que Jesús se diera cuenta de que el Espíritu Santo le estaba diciendo a través de la Virgen que hiciera el milagro ella nunca le había pedido nada extraordinario por muy grande que fuera la necesidad ni alimento ni ropa ni salud ni momento de dolor de enfermedad y ahora se dirige a él pidiéndole que haga un milagro no lo sé pero me da la impresión de que sí que Jesús capta la insinuación de María como venida del Espíritu Santo no olvides que era ella 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 era la esposa de Dios estaba muy dócil a la gestión del Espíritu Santo ella no diría oye que el Espíritu me ha dicho que te diga no pero Jesús lo podía catar así porque él mismo dice no ha llegado a mi hora de hecho al diablo en las tentaciones les habla de que no que no va a convertir los trozos de piedra en pan de que no se va a tirar de un sitio para otro en cambio cuando la Virgen se lo pide e insiste él hace milagro y eso hace que los discípulos los pocos discípulos que ya le seguían y que estaban presentes en la boda creyeran en él creyeran en él vamos nosotros también a escuchar esas palabras de la Virgen dirigida a los servidores de aquella boda hace lo que él os diga también la Virgen nos habla el Espíritu Santo nos habla a través de la Virgen y nos dice que hagamos esas cosas que hagamos lo que Jesús nos dice que pongamos en práctica que pongamos en práctica lo que nos dice hacer lo que nos diga acudamos mucho a Santa María ella es nuestra madre inmaculada ella nos nos ayuda como madre que es y está pendiente de nosotros y si nos apartamos de Jesús como decía San José María a Jesús siempre se va y se vuelve por María la Virgen María ha sido esa criatura con esa intimidad tan grande con Dios ella es el ejemplo a imitar tal fue María dice uno de los padres de la iglesia San Ambrosio de Milán predicador obispo de Milán predicador que con su predicación empujaba a San Agustín a la conversión tal fue María que su vida por sí misma para todos una enseñanza y concluía tener pues ante los ojos pintadas como una imagen la virginidad y la vida de la bienenturada Virgen en la que se refleja como en un espejo el brillo de la pureza y la fuerza misma de la virtud que miremos que miremos a la Virgen vuelva a nosotros esos ojos misericordiosos y que le miremos a los ojos y acudamos a ella con esa confianza grandiosa de esa mirada de hijo que hablaba de esa oración de Benedicto XVI ante la Virgen de Fátima que miremos de ese modo a la Virgen como un niño pequeño que sabe que necesita de los cuidados de su madre como un niño pequeño que sabe que tantas veces juega pero la mía se cae y tiene que levantarse y llora y acude a su madre le pedimos a la Virgen que nos ayude Nuestra Señora se dedicó por entero a Dios movida por el Espíritu Santo y quizá lo hizo en esa edad en que los niños comienzan a tener uso de razón que en ella llena de gracia debe ser una particular luminosidad porque ella a la vez que iba teniendo uso de razón iba entendiendo la acción de Dios en ella dice San Afonso María de Ligorio Sobrado conocido tenía la Niña María que Dios no acepta corazones divididos sino que los quiere por completo consagrados a su amor en conformidad con el precepto divino Amarás a llevar a tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas por lo que desde el momento en que empezó a vivir o si quieres empezó a tener uso de razón comenzó a amar a Dios con todas sus fuerzas y se le entregó por completo en este libro tan estupendo de San Afonso María de Ligorio Las glorias de María pues hoy puede ser una buena oportunidad todos los días para que meditando en el amor de la Virgen en la figura de nuestra Madre Santa María también nosotros renovemos ese deseo de ponernos en sus manos para que ella nos muestra Jesús fruto bendito de su vientre le pedimos con San José María ven o Santo Espíritu ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo inflama mi voluntad he oído tu voz y no quiero endurecer mi resistir diciendo después mañana nun chepi ahora no vaya a ser que el mañana me falte son palabras que la Virgen repetiría tantas veces aunque estas tan compuestas por San José María pero bueno pero ella repetiría de un modo u otro para ser fiel para identificarse con el querer de Dios para decir ahora y ahora recomienzo cuando llegue el momento en el que nos podemos pues caer o desanimar o volver para atrás terminamos esta meditación como siempre acudiendo a la Virgen Santísima y poniendo en sus manos en sus manos de madre pues los propósitos los planes las ilusiones también nuestro dolor y arrepentimiento para recomenzar lo ponemos en tus madres madre mía gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí gracias gracias gracias